5 vs 5, 2 con el viejo, 2 con el nuevo y 1 con el cheto, saludos desde México, saludos. Lo hacemos, primero vamos con este filtro, primer personaje para mí con este filtro, vamos a ver si tenemos suerte, Turles, podría haber sido bastante mejor. Y vamos con tu primer personaje, también con este filtro, obviamente estamos haciendo los dos primeros con este filtro, Goku niño, pues tampoco hayas tenido mucha suerte. Segundo guerrero para mí, segundo personaje que se viene a mi equipo, a ver si mejoro ese Turles, que tampoco es muy difícil, Cell Jr. A ver, he mejorado, pero tampoco es tochísimo. Y vamos con tu segundo personaje, la verdad que tú también tienes que mejorar ese Goku niño, porque si no es Bishima, es Yajirobe. No estás teniendo nada de suerte. Y pasamos a este filtro, chicos, tercer personaje para mí, y venga, dame algo tocho, por favor, Tenshinhan. Podría haber sido mejor. Y vamos con tu tercer personaje, y de momento iría ganando yo con ese Cell Jr., la verdad, porque a ti te... iba a decir, a ti te están tocando personajes muy flojos, pero ahora te sale Bish y la cosa se me complica. Y vamos con mi cuarto personaje, y la verdad que la cosa se me ha complicado muchísimo con ese Bish tuyo, vamos a ver mi cuarto guerrero, Rose, bueno, bastante bien. Y cuarto guerrero para ti, la verdad es que con ese Bills es que, aunque tenga Rose y demás, pan de GT, bueno. Y quinto y último guerrero para mí, ahora, con este filtro, pero la verdad es que aquí no hay dioses ni nada, así que rebrián. A ver, yo creo que en verdad, quitando a tu Bills, mi equipo es mejor, pero claro, con tu Bills es que es Físima. Y terminamos tu equipo, quinto y último guerrero para ti, y la verdad es que yo creo que con ese Bills me ha ganado. Pero vamos a ver, MG, mega instinto, dijimos que era este, ¿no? Sale un ultra instinto en la foto, pero bueno, mega instinto, al final, me ganas.